Bienvenidos a este podcast de moda, belleza y negocios. El tema de hoy, tipos de blog, cuáles existen y cómo elegir el ideal para ti. En este podcast hablaremos sobre los distintos tipos de blog que existen y te daremos algunos consejos para elegir el adecuado para ti. En la actualidad, los blogs se han convertido en la herramienta más útil para compartir nuestro conocimiento, habilidades, hobbies y contenidos de todo tipo. Es por esto que es importante conocer qué tipos de blogs podemos encontrar y las bases para elegir el adecuado para nosotros. Como es bien sabido, ya existen muchas herramientas que hacen posible que cualquier persona pueda tener un blog sin ser un experto en programación o en diseño. Algunas de las ventajas de tener un blog son Es un espacio donde puedes dar a conocer tu trabajo, tu conocimiento, hobbies, etc. Es una plataforma en internet con la cual puedes impactar a muchas más personas y posibles clientes. Y también que es una potencial herramienta para generar ingresos. Si estás pensando en abrir un blog, lo mejor será conocer cada uno de los tipos que hay y planear el tuyo según los contenidos que vayas a desarrollar y tus intereses. Pasemos entonces a los tipos de blog. Blog profesional. Este blog tiene como finalidad posicionar la marca profesional de una persona. En esta también se publicitan y promueven servicios, networking, etc. Con este tipo de blog puedes demostrar tu conocimiento en forma de tips, consejos, productos digitales y otros recursos que posicionarán tu marca personal con la cual puedes sacar provecho de tu conocimiento. Blog personal. El blog personal es un medio para expresarte libremente, mostrando tus opiniones, tu rutina, su estilo de vida y todo lo que a tu parecer sea importante para compartir con otras personas. Blog corporativo. Este tipo de blog busca dar a conocer y posicionar una empresa o algún tipo de emprendimiento. En estos blogs se trabaja sobre el branding de un negocio, mostrando su fuerte, consejos, noticias, servicios y temas de interés para ese público objetivo. Blog de un nicho específico. En este tipo de blogs se trabaja temas que interesan a un grupo de personas en particular que es a lo que se le llama un nicho específico. En este tipo de blog podemos encontrar varios autores de los contenidos que en algunas ocasiones son anónimos y también mucha interacción con una comunidad. También es común que esos tipos de blogs cuenten con publicidad de pago al interior de sus artículos. Ahora hablemos de algunos consejos para elegir el mejor blog según nuestras expectativas e intereses. Para comenzar, planteate las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal del blog que quieres crear? Es decir, si quieres posicionar tu marca personal, si quieres un blog informal para expresar tus opiniones e intereses o si es algún blog para tu emprendimiento o empresa. Busca en internet los blogs que más te interesan y que serían tu inspiración y modelo a seguir. Clasifica estos dentro de los tipos de blog que vimos y este te dará una idea de la ruta a seguir. Luego ya puedes iniciar tu blog y como decíamos antes, en la actualidad existen muchas herramientas que te ayudarán a hacerlo fácil, como por ejemplo WordPress, Wix, entre otros. En nuestra caja de descripción encontrarás un link con mucha información útil para encontrar imágenes, audios, recursos y más para esta tarea que quieres emprender. Por último, ten en cuenta los siguientes aspectos para que puedas tener un blog de calidad. Número 1. Estrategia SEO. El SEO es lo que permitirá que tu blog aparezca de forma orgánica en las búsquedas de Google. Es por esto que debes seguir las reglas de SEO para procurar llegar a más gente. Estas estrategias tienen que ver con el diseño, los contenidos, los títulos y otros temas que profundizaremos en un futuro podcast. Número 2. Prepara un calendario de contenidos. Esto te permitirá tener coherencia en tus contenidos y ser constante en la publicación de los mismos. Esta constancia, más que la cantidad, es lo que hará que vaya aumentando tu audiencia. Número 3. Prepárate con un buen marketing de contenidos y una estrategia de videos y redes sociales. Esto permitirá que trabajes con una estrategia de contenidos de calidad que posicionarán de forma orgánica tu blog. En otros capítulos, ahondaremos también sobre todas las herramientas de este tipo de marketing. Esperamos que con estos consejos tengas más claridad sobre el tipo de blog que quieres iniciar. En un comienzo es un trabajo un poco confuso, pero con tiempo y dedicación verás cómo va tomando forma de identidad este espacio propio. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Recuerda visitar nuestro blog y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y negocios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.